¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video con la Galarza. ¡Hey chicos! Me encantó estar en un nuevo video en mi canal. Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas en la parte de acá abajo donde dice suscribirse. Si no te has suscrito, pues ve rapidísimo y puedes activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando publique un nuevo video. El día de hoy traigo un video vlog que hice en resumen de mi cumpleaños. Yo cumplí el 10 de junio y pues bueno, estuve con mi familia como se pueden dar cuenta porque ya me traje parte de la decoración que hice con mi familia. Bueno, nos dedicamos y todo el cuento literal acerca de cada detallito del cumpleaños. Y la temática era un picnic colorido porque yo amo el color. O sea, los que vieron el video de 50 cosas sobre mí saben que mi color favorito son todos los colores y pues por eso quise hacer esta temática. Además que quería aprovechar este espacio para las personas que estuvieron celebrando conmigo mi cumpleaños, mis amigos, familiares, hasta las personas que me escribieron, ustedes que están viendo esto. Recordar ese pacto que Dios hizo con el hombre y pues bueno, como el sinónimo de eso es el arco iris y bueno, no sé, como que quise mezclar varias cosas. Y bueno, como una onda así también, como de dejar mensajitos y eso. Nada, espero que les guste, sigan con el video. Y quería que ustedes fueran parte también de mi cumpleaños, por eso quise hacer como un video vlog. Y que me acompañaran en cada momento. Si se animan a hacer un picnic colorido, sería genial. Me lo sabré en la parte de acá abajo y sigan pues con el video. Bueno y acá estamos, dentro para el lugar, miren todas estas flores tan lindas que me gustaron. Acá compramos esta canasta y están los sándwiches. Bueno, varias cositas, ahorita les muestro más. Y acá está mi papá y mi hermana. Mi hermana está con la torta. Saludan a ti. Y después de tanto lo logramos, fue demasiado sacrificio acá. Todos ellos súper lindos, me ayudaron. Tara familia, ya les voy a presentar aquí a todos ellos. Y así quedó. Ya les muestro. Por acá mi mamá. Veamos. Está lejos, Kari, Tati, la amiga. Acá está mi papá. Y nada, está mi hermana. Tati. Martica. Mi señor Carlos. Mi hermana. Mi tía. Te amo. Te amo. Todos ellos son personas muy importantes en mi vida. Ana, cuéntanos, ¿te gustó el viernes? Sí. Un rodero de jabón y este. ¿Sí? No. 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 No voy a llorar. Sí. ¿Sí te gustó? ¡Feliz cumpleaños de la familia! ¡Feliz cumpleaños! 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 De verdad, te agradezco por estar conmigo todo el año que pasó o si hasta ahorita me conoces, pues genial y porque me demuestras tu apoyo tan solo viendo este video. Mil gracias por ser parte de esta familia y sé que este año que viene será una cosa loca, majestuosa, magnífica. Y lo mismo te deseo a ti si estás cumpliendo años o si tienes un día pésimo o muy lindo, pues bueno, de verdad, deseo que tengas un muy, muy buen día. Recuerda disfrutar cada momento que Dios y la vida te da. No olvides eso. Gracias por suscribirse en la parte de acá abajo. Los veo en un próximo video. Chao, chicos. Muchísimas bendiciones para todos ustedes.